Con el objetivo de fomentar el desarrollo artístico, fueron entregados a 57 artistas que resultaron ganadores de 222 participantes de la ciudad de Puebla de las distintas ramas artísticas, estímulos a la creación y desarrollo artístico por parte del gobierno del estado. Los ganadores habrán de contribuir a lo largo de 10 meses al impulso de proyectos artísticos en la ciudad. A los hombres de talento que el día de hoy reciben este estímulo, que es también un reconocimiento al esfuerzo, a la trayectoria y a la capacidad creativa e interpretativa de todos y cada uno de ustedes. Por ello, alentar, estimular el desarrollo artístico de todos y cada uno de ustedes es una tarea de primordial objetivo. Para Telefórmula Puebla informó Oscar Ayala.